Hora de Aventura es una serie para niños y no tan para niños, que guarda un montón de misterios y curiosidades que posiblemente hagan que disfruten aún más la serie cuando lo vuelvan a ver, o si es la primera vez que lo hacen. El día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre Hora de Aventura. Vamos con un video. Número 1. En el episodio, otras 5 pequeñas fábulas más. En una escena de la Sala del Rey Helado, se puede ver una consola que se asemeja a la Sega Mega Drive, consola histórica de Sega, que salió por primera vez en Japón en el año 1988. En otro episodio, es el legendario NES de Nintendo, lanzado por primera vez en 1983 en Japón. Número 2. Ese gusano con anteojos durante el episodio, el verdadero tú, grita Excelsior, en el doblaje original, típica frase del gran Stan Lee, uno de los más grandes inventores de superhéroes de Marvel. Número 3. En el episodio, Gold Flight, se cita una famosa escena de la película El Exorcista, película de terror de 1933. La escena recuerda mucho la llegada del padre, Mayrim, para realizar el exorcismo. Número 4. En la armería, que vemos en el episodio, Joshua y Margaret, entre la gran cantidad de armas, se puede ver que sobresale una Pokebola, famoso objeto que captura el Pokémon en el videojuego del mismo nombre. Número 5. El famoso bajo de forma de hacha de Merlin realmente existe, y quien lo utiliza en realidad es nada menos que Jem Simons, el famoso bajista de la legendaria banda Kiss. Número 6. Una escena del episodio, Escape de la Ciudadela, recuerda mucho a la película de animación japonesa, Akira. El abrazo de Finn toma una forma muy similar a la del brazo deforme de Tattoo, en una de las escenas finales del popular anime. Número 7. Cuando una serie tiene ya una horda de seguidores, se ponen a discutir sobre los detalles más mínimos. En el caso de Jack, el perro amarillo que siempre acompaña a Finn, y que son como hermanos, pues sí, resulta que es un bulldog. Algunos nos parecía más que evidente, pero otros están batallando porque decían que no era posible. Entre las discusiones, suelen meter los temas del comportamiento y de características físicas. Algo demasiado exagerado, para lo que es una serie de dibujos animados. Estas fueron las curiosidades sobre Hora de Aventura. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tus pinzas, comenta, que te ha parecido el video, y si sabes algún dato interesante sobre Hora de Aventura, no olvides comentarlo.